¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Renuncia a tu actitud, demonio! ¡Niño tonto! ¿Por eso tus manos son tan incertidas? ¡Por favor! ¡No! ¡Que llegue a la medida de calidad, señores! ¡Otro! 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 ¡Señor! ¡No tengo pieza! ¡Otro! ¿Estás loco o qué? ¿Alguna vez has tenido dos gorras en tu madriguera? ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡¡Aaaahhh! ¡Aaah! 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 ¡Me rindo! ¡Venga Venezia! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No te escaparás tan fácilmente, maldito.